Muy buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, Juanda, ¿cómo vamos? Bienvenido por acá, Juanda, conectándose, ¿cómo vamos? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren todos súper bien, me presento, mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista y en convenio con TICMIN estamos dando esta serie de webinars de domingo a jueves, ayer no pude, qué pena con ustedes, sé que les había dicho que lo daba por Facebook, pero no pude, realmente me fue imposible, pero ya desde el otro domingo empezamos normal, listo, Gustavo, muy buenas noches, por acá David Camilo, muy bien, súper, fin de semana, de mucho trabajo, la verdad. Ahora, ahora es de, volvimos a los domingos, Juanda, sino que ayer no lo pude dar. Hola, Carlos, ¿cómo estás, Tito? ¿Cómo vas, Marcos? Bienvenido, ya estamos en vivo en tanto en Facebook como en Zoom, listo, ya estamos por acá, sí, vamos a volver los domingos, Juanda, pero pues ayer no pude, listo, por acá, muy buenas noches, asistente anónimo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, vamos a entrar en nuestro primer mercado semanal, era ayer, sí, como habíamos dicho, pero pues bueno, ya que no pudimos, o alguna, o alguna, alguna operación por ahí, en el Standard & Poor's, bien, movimiento interesante en el mercado, Jorge de Argentina, bienvenido, Hendrix, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches, bienvenido también, bueno, vamos a ver ahorita el mercado porque estuvo interesante hoy, sin embargo, estoy seguro que vamos a tener, a encontrar mejores cosas, ¿listo? Avisión legal y de riesgo, operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y otros involucrados, bien, muy importante, la información presentada es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero, Juan nos dice que está comprado en euro y libra, Rodi, por acá un feliz semana para ti también, siguiendo a Meli, nos dice por acá Jorge, qué bueno, súper bien, bienvenido Jorge, ¿vale? Entonces nos vamos para nuestro MetaTrader 4, listo, tenemos por acá en euro, tengo digamos que coincido con Wanda en las hipótesis que tiene, a ver, ¿qué tenemos en euro? Vamos al marco semanal, marco semanal tenemos un mínimo mayor, listo, esta formación de por acá tenemos entonces nuestro primer HL, ¿vale? Vamos a marcarlo acá, primer HL, posible desarrollo alcista, ¿vale? Hasta el 1.22.648, listo, un posible desarrollo alcista para este mínimo mayor, sabemos que el euro podría estar rebotando en esa zona del 1.24.72, coincido entonces con Wanda en que esto podría darnos una oportunidad de compra, realmente me gusta mucho ese soporte, fíjense que viene este pico que se dio en octubre, septiembre, perdón, sí, no, perdón, es septiembre, septiembre de 2017, listo, un pico muy importante, el activo está descansando en esa zona con la posibilidad de volver al alza, listo, muy importante tiene esa posibilidad, en el marco diario lo que realmente me interesa es que está respetando nuevamente esa línea de tendencia, ¿vale? Si la respeta podríamos decir que finalizó la corrección, pero ojo, porque es que aquí hay digamos que técnicamente un encontrón de figuras, está respetándola, pero a la vez tenemos un hombro, cabeza, hombro, que debe desarrollarse, pues nos dejaría con un activo bajista, listo, un activo que podría llegar incluso al 1.19.398. Hiram, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿vale? Entonces digamos que aquí la cuestión es que el marco diario y el marco semanal no tienen correlación, el marco semanal está absolutamente alcista, mientras que el marco diario pues tiene digamos una hipótesis y una contrahipótesis. Kenny, ¿cómo estás? Cáezar, ¿cómo vas? Desde Neiva, bendiciones para ti también. Entonces, bueno, ahí depende mucho qué tipo de trader sea uno. Si uno es un trader tipo swing, pues le tiene que hacer caso al marco semanal por encima del marco diario y diríamos compras, listo. Si uno es un trader intradía, pues entonces digamos que tendría que estar muy pendiente de lo que pase en ese soporte el 1.26.82, porque es una intersección entre un soporte y una línea de tendencia muy, pero muy potente. Por acá nos dice Juan, del dólar se fortalecerá, pero después del jueves a la previa en las nóminas no agrícolas, se estima que los datos sean positivos y aparte del salseo como libra con política monetaria. Listo, ahorita miramos eso, porque lo de libra va a estar interesante. Por ahí vi que Biden quiere doblar el salario mínimo. Bien, me parece una muy, muy buena idea. Realmente destaca bastante con eso. Entonces eso podría traer un tema muy interesante para la operativa. Creo que este año empezó muy bien. Ya empezamos febrero, listo. Enero fue un buen mes para hacer trading. Realmente sí, febrero espero que sea muchísimo mejor. A ver, si nosotros nos vamos a los marcos de cuatro horas, fíjense que todo apunta a que el activo sí pueda rebotar. Tenemos fuerte soporte. Listo, acá en el 1.20, 5.74, movimiento extendido en velas bajistas. Esto podría dar un rebote y podría hacerlo subir hasta el 1.21, 7.74 aproximadamente. Listo. Teniendo en cuenta pues que esta resistencia tiene que romperla, porque si no la rompe podría ser máximo menor y volver al 1.19. Pero vamos a, digamos a entender o interpretar que el activo va a respetar esa resistencia, perdón, va a respetar este soporte y va a vulnerar la resistencia. ¿Cómo pretendo yo negociarlo? Mi hipótesis, digamos que mi hipótesis principal. A ver, vamos a atrasar por acá unas linecillas para marcar este doble piso. Aquí el activo está siendo un máximo menor, listo, un patrón bajista. Este patrón debería entonces irse, listo, hacer un LL, romper los mínimos e irse. Sin embargo, lo que yo quiero es que el activo entonces falle y me dé un patrón en 15 o en 5 minutos, listo. En 5 minutos lo negociaría por encima de esta zona. Vamos a marcar esto con un color distinto, ¿vale? Para que nos acordemos que esto es de 5 minutos dorado, por acá, listo. Y por encima de esa zona negociaría en el marco de 5 minutos. En 15 y en una hora pues esperaría entonces el patrón de negociación alcista. Es mi hipótesis principal. Ventas, no las veo aún muy claras. Está sobrevendido y me parece a mí que se va a respetar. Por más de que haya una vela de rango amplio, creo que hay que pensar que se puede respetar. ¿Listo? Hola, Saulo, ¿cómo estás? Vale, yo el Fibonacci lo descompuse completamente. Realmente no lo uso como Fibonacci, sino como una herramienta de medir punto de entrada, stop loss y la relación riesgo-beneficio. En varios videos, pues creo que el último lo hicimos la semana pasada o antepasada. Lo tienes acá en Facebook. En muchos de ellos explico realmente cómo modificar la herramienta, pero realmente no es una herramienta que te permita hacer un análisis de Fibonacci como tal, sino más bien simplemente identificar un patrón de compra, poner tu punto de entrada, stop loss y medir tu relación riesgo-beneficio de acuerdo del 1 a 1, 2 a 1, sucesivamente. Bueno, el euro efectivamente me parece que va a rebotar. Esperemos que sí. Yo creo que todo se definirá en la sesión europea. Hay que estar muy pendientes de la sesión europea, ¿vale? Porque ojalá para mí mejor que sea en americana, porque yo quiero operarlo en intradía en americana, pero pues a partir de las seis de la mañana, ahora Colombia. Porque si se da en europea y se va muy duro en europea, pues yo no puedo operarlo en europea, porque pues no me voy a trasnochar. La libra. Bueno, la libra ha estado muy rebelde. Realmente se puede ver con las velas que ha presentado en el marco diario. Muchas velas, digamos, muy enrangadas. El activo, cada ruptura de esa resistencia que tenemos acá, es fallida. Yo creo que podemos trazar una segunda resistencia. Tiene ganas como de caer, pero pues realmente en una hora, bueno, en una hora tiene un patrón bajista interesante, que es un máximo menor o formación en B con posible dirección hasta el 1, 35, 5, 3, que entendemos esto, que esto ya no sirve. Podría ser, lo que pasa es que está tan enrangado hoy. No tiene como una, no sé, realmente no tiene una una formación que yo diga me interesa. Por acá nos dice Juanda. Y ahora empieza la guerra de traders versus bancos de liquidez. La semana pasada fue GameStop. Ahora le toca el turno a la plata, nos dice Juanda. Bueno, esa guerra va a estar interesante porque por ahí vi que Wall Street está sacando una regulación. Claro, pues que se quebraron dos fondos de inversión grandes y estaba viendo también que uno de los dueños del fondo de inversión estaba ampliando su mansión en Miami con una inversión de 40 millones de dólares. Y pues yo creo que fue en un momento pésimo. Entonces, pues eso, eso está marcando como por ahí vi muchas encuestas que decían es el final o es el comienzo de, de, digamos, de la, de la forma sucia de operar, ¿no? ¿Qué dijo Biden? ¿Qué dijo Biden? ¿Qué dijo Biden? Juanda. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Realmente, a ver, a mí me gustaría, o sea, técnicamente hablando me gustaría negociarlo así, ¿vale? Pero, pues, realmente en términos de fractalidad no me gusta, ¿vale? Creo que preferiría esperar al euro, ¿vale? No, no me gusta, me gusta mucho el euro. Dólar australiano, ¿qué tenemos por acá? Bueno, finalmente me gusta del australiano habíamos dicho que podía tener una corrección, la está presentando. No de una manera muy interesante en el marco semanal, pero parece que sí. En el marco diario pareciera que quiere buscar nuevamente el nivel del 0,75, 200. Y en el marco de cuatro horas lo que me parece muy interesante es que ya salió de una gran etapa 3. Entonces podría entrar en una etapa 4. Y pues, fíjense la fluidez que tienes. Hasta el 0,71, 4,3 es demasiada la fluidez que tiene. Ander, buenas noches, bienvenido. El problema sigue siendo entonces que en el marco de una hora, pues, está muy, pero muy volátil y no hay una, digamos, una identificación interesante. A ver, yo creo, tendríamos entonces que tratar de, sí, yo creo que, a ver, ya hizo el cruce con media móvil. Tendría que romper los mínimos de cuatro horas para yo creerle entonces al desarrollo bajista. Sin embargo, viendo lo que está pasando con euro, podría entonces que esto sea una ruptura fallida y se vuelva a ubicar por encima del 0,76 y nos deja entonces arriba. Por acá nos dice Wanda, Biden dijo que si la regulación estaba vigente con esta clase de movimiento en los mercados, a pesar de todo, no se puede considerar una ilegalidad. La culpa es de los fondos por no ajustar el riesgo. A palabras más claras es operar sin stop loss. Bueno, muy interesante, ¿no? Que Biden diga eso porque, pues, generalmente tendría que salir a defender a Wall Street, pero, pues, bueno, pues, sí, totalmente, completamente de acuerdo. Felipe nos dice el gráfico del euro dólar correcto. Felipe, precisamente habíamos dicho, muy bien visto, es un hombro cabeza a hombro, pero ahí digamos que tienes que interpretarlo de acuerdo a la fractalidad. En semanal es un mínimo mayor muy alcista. En diario está, digamos, que rebelde. Hay que esperar ruptura para confirmación. ¿Listo? Yo estoy alcista, me voy bullish, pero, pues, cualquier cosa puede pasar. Técnicamente cualquier cosa puede pasar. El dólar kiwi, esta mañana yo lo quería negociar en corto. Bien, estaba haciendo lo mismo, un hombro cabeza a hombro. Fíjense entonces, esta es la línea clavicular en el marco de una hora. Hombro cabeza a hombro. Posible ruptura. Está también igual que el, que el australiano demasiado volátil. No me gusta mucho el kiwi. Miren esto. Habíamos trazado esta línea clavicular que no sirvió de mucho. Realmente no. Creo que lo dejaría un poquito al lado. Andy, ya, ya revisamos los metales. ¿Listo? Y miramos a ver exactamente qué, qué fue lo que pasó. ¿Vale? Le damos una revisión. El kiwi no me gusta. Yo no, pues, me quedaría absolutamente quieto en este. Al menos, a menos de que haga algo muy interesante, pero no lo veo. El dólar contra el dólar canadiense, que hoy sí tuvo una volatilidad impresionante. Muy, muy impresionante. Pues, bueno, espacio y fluidez alcista lo tiene en el marco diario. Se podría empezar en largos. Vino, respetó la media móvil de 200. Empezó a subir, fortaleciéndose. Tal vez lo que dice Juanda tiene mucho sentido. Ah, ok, ¿verdad? Ahora hay política monetaria en el australiano 10.30. Espérame, lo miramos en el calendario. Segundito de una vez. Mientras vamos mirando acá, miramos el calendario. A ver, esto está interesante y lo que dice Juanda también me parece que tiene mucho sentido. Dice que se va a continuar fortaleciendo hasta la previa del NPP y, pues, creo que estás acertándole muy bien, Juanda. Realmente sí. Vamos a ver a qué hora es. Y una vez primero. Ah, es a las 10.30. Sí, señores. Recuerden que tenemos política monetaria a las 10.30. Entonces, para que estén pendientes los que les guste, como dice Juanda y Carlos Valverde, el salseo. A mí me parece que este activo podría, o sea, estuvo muy interesante para negociar. Me gusta la ruptura del 1.28 y me parece que podría continuar al alza. Realmente sí. ¿Qué quisiera ver yo? A mí me encantaría que corrija que corrija en toda la sesión europea. Vuelva acá. Listo. Pierda la sobrecompra en una hora. Corrija el 1.28 y si lo hace, pues mañana entonces estaría buscando compras hasta el 1.29.3.68. Pero como, por ejemplo, por acá nos dice David exactamente y Rafa, buenas noches, cómo estás. Un placer tenerte por acá. Como nos dice David, pues entonces la correlación no nos ayuda porque yo estoy diciendo que euro es alcista y pues el dólar canadiense debería ser bajista. Yo creo que todo va a depender, David, de la sesión de Londres. ¿Listo? Si en Londres tenemos un movimiento alcista para euro, pues entonces el dólar contra el canadiense debería bajar. ¿Listo? Pero pues hay que estar muy pendiente. Lo bueno de manejar estas dos hipótesis es que si corrige el 1, pues nos vamos a buscar compras en uno y si ya es el patrón en el otro, pues nos vamos a buscar compras en el otro. Entonces tenemos, digamos, que dos activos interesantes. Para mí sería euro y dólar canadiense, aunque tengo más, digamos, con más anhelo el euro. Diego, muy buenas noches. Muchas gracias por tus deseos. El yen, digamos que me gusta el yen que ya se extendió bastante. ¿Listo? Finalmente ese mínimo mayor se desarrolló de una manera hermosa. Pero eso ya generó una extensión en velas, por supuesto, sobrecompra. Y esto podría ser entonces, esto podría generar que el dólar contra el yen corrija. ¿Listo? Corrija, corrija, corrija. ¿Listo? Entonces esto me ayuda, digamos, en la hipótesis del dólar para el dólar contra el dólar canadiense de que el activo tiene que corregir. Yo ya no voy a buscar más compras en dólar yen porque pues ya sabemos que está muy sobrecomprado, muy extendido. En fin, puede que siga subiendo así, pero ya por temas fractales debería empezar a corregir. Felipe, sí, pues es que bueno, realmente la manipulación y todo ese tema es muy controversial, pero las binarias, pues bueno, hay gente que las depende, hay gente que incluso le va bien, pero pues yo la verdad no, no las considero un buen mercado. Me parece que el mercado ya, ya me parece que por ejemplo, Forex es estadística, probabilidad, ¿listo? O sea, uno puede vivir de la bolsa, realmente sí se puede hacer un ingreso, tanto en Forex, como en acciones, como en futuro, o sea, bueno, en un mercado financiero, pero ya binarias, pues me parece que es como ir al casino, realmente es azar, ¿vale? No creo que haya una estrategia que realmente sirva. Ahora, esas son mis palabras. Hay gente que dirá, no, pues es que a mí sí me fue bien y yo tengo cómo demostrar, o sea, pues es lo que creo, ¿no? Es lo que, lo que yo considero. Dólar yen esperaría corrección, no me gusta. Franco Suizo por fin rompió el hombro cabeza a hombro invertido que tenía en el marco diario. Recuerden que llevamos, creo que desde el año pasado, sí, efectivamente, desde noviembre del año pasado, esperando la formación y la ruptura de ese hombro cabeza a hombro, lo rompió con una hermosa vela de rango amplio y lo peor es que hizo patrón. Eso es lo que más, lo que más me molesta a mí. Si ustedes se dan cuenta, miren el patrón en 15 minutos clarito, formación en P, ¿listo? Uno podría negociar esto más o menos así, ¿vale? Tal vez habría uno salido en stop loss en alguna, no importa, se vuelve a entrar y aquí miren cómo se vuelve. O sea, si me sacó en un stop loss, pues entonces no importa, una, dos, tres, cuatro, con cuatro a uno me habría sacado por gerencia, entonces pues no habría ningún problema, ¿listo? Entonces para que tengamos en cuenta el patrón lo hubo, pero pues ya, ya esto es el pasado, nada que hacer. ¿Qué esperamos ahora? Muy sencillo, que me dé la corrección en el marco de cuatro horas, es decir, que me dé el pullback, ¿listo? Ojo, cuando dé el pullback hasta el 089, que es probable que lo dé esta semana, nos vamos a buscar entonces nuevamente el 089867. Estoy esperando ese pullback en dólar franco, ya saben que no es un activo que me guste mucho operar, es una divisa que trato de evitar, pero está muy bien. Es mejor apostar en deportes de divisa y la verdad, si uno se va a ir a binarias, pues mejor ir a apostarle al partido del Real y el Barça, ¿vale? O bueno, no sé, tenis, caballos, pues es mi opinión, ¿no? Es tal vez, si de pronto hay alguien acá que hace binarias y le va bien, pues felicitaciones, pero es mi opinión. Oro, pues bueno, muy, muy, muy volátil, realmente no me gusta el oro, esto que está haciendo en el marco de una hora es realmente aburridor para mí. Mi pronóstico es alcista, escribe un artículo que lo pueden ver, está en el blog de TICMIL Español, pero pues bueno, operar esto mientras siga así realmente es muy difícil, yo no lo quiero tocar, no lo quiero tocar hasta que no haga algún patrón interesante o más que un patrón que finalice esa volatilidad tan, tan sucia que ha tenido, esa forma tan inestable del desarrollo del activo, me tiene a mí un poquito quieto, ¿listo? Oro no me gusta. Vamos a ver la plata, me habían dicho entonces. Y la correlación, entonces por acá nos dice Andy, la plata dejó un gap alto y al querer cerrar su gap la plata, el oro también caería. A ver, ok, listo, efectivamente por aquí nos había dicho Juanda que tenía que ver algo con el tema de GameStop, la plata, por ahí también un comentario en TICMIL que me gusta no todo lo que brilla solo y también puede ser plata efectivamente, pues miren esa belleza como subió, si no estoy mal, uff, claro, es que alcanzó unos niveles que no alcanzaba en años. Bueno Andy, tú estás entonces suponiendo que la plata va a cerrar el gap, probablemente sea así, el problema es que la correlación con este tipo de situación que es externa al análisis técnico no debería involucrar al oro, ¿listo? Al menos no debería, ¿vale? Yo creería entonces, pues como el oro es alcista, aquí la plata podría corregir, ojo, hasta el 37.69 la cosa podría ser una corrección normal en señal de continuación alcista. Por debajo del 27.70 podría ser entonces realmente una caída con corrección, con llenado de gap, ¿listo? Pero yo me inclino a pensar que no va a haber mucha correlación en cuanto a la caída. Sebas, un favor, ¿cómo ve la divisa de Libra Franco? ¿La veo alcista? Claro que sí, Gustavo, ya la miramos. Está haciendo un hombro cabeza a hombro en H1, no, la plata. Oiga, sí, David se volvió un experto para hombros cabeza a hombro. Sí, señores, aquí está el hombro cabeza a hombro, ¿vale? Posible ruptura, se va. Ya ni yo los veo así, súper bien. Efectivamente está haciendo el hombro cabeza a hombro que podría dar el llenado de gap. En el muro de Wall Street de Reddit está colapsado. Pucha, es que eso realmente fue impresionante, ¿no? Realmente a mí me... Por ahí no sé si ustedes siguen a este trader que opera en Penny Stocks, Timothy Sykes. Si lo siguen, miren sus historias porque lo que está comentando es impresionante. Un momento, miramos rápido Libra Franco. Libra Franco y ya seguimos. ¿Listo? Claro que sí, Andy, con gusto. Tú dijiste, Gustavo, la veo alcista. Pues está absolutamente alcista en el marco semanal. Rompió una excelente resistencia en el marco diario también. El problema es que ya está muy extendida, ¿vale? Para mí una operativa acá en largo, o sea, está muy alcista. Pero para mí está muy extendida. Entonces, si te vas swing, puede que te vaya súper bien. Pero si te vas intradía, puedes ganarte una corrección fuerte. Entonces, yo creo que preferiría que corrija hasta el 1.21.780. y posteriormente sí buscaría las compras. Pero realmente tu visión del activo está muy, muy bien. La ruptura de ese nivel del 1.21 en el marco semanal confirma que es absolutamente alcista. El problema sería entonces que pierda un poquito esa verticalidad que tiene, aunque, pues, conociendo el activo, podría irse. Meli, ¿cómo estás? Bienvenida por acá, Meli, que ya llegó descansada de tierra caliente, generándome envidia, Meli. Pero bueno, qué rico. Vamos a ver, el petróleo sigue en ese, pues, rango, en ese núcleo de mercado, como lo diría Lars Bitt. Nada que hacer, pues, sigue siendo una formación en P. Ojo, porque si rompe el 53.82, podría irse. Listo, podría dispararse. Pues, en una hora está horrible. Realmente está muy difícil el petróleo en estos días. Pero con esa ruptura del 53.82, más o menos, podría irse al alza de una manera muy interesante. Así que también estaremos muy pendientes esta semana en la revisión del petróleo. Están en PURS 500. Bueno, en este, si pueden ver mi artículo, lo escribí preciso, preciso, no te preocupes, Meli. Antes de, o perdón, en plena apertura de bolsa. A ver, yo cuando vi la cola de piso, ¿vale? Cuando vi esta martillo en el nivel de soporte, dije, esto se va a ir al alza. Me acuerdo mucho que yo tenía una negociación. A ver, tenía un patrón por acá. Era este. A ver, era este. Esto estaba como hasta por acá. Empezó aquí a caer. Fuerte volatilidad. Y después se disparó súper bien. ¿Listo? El patrón, pues, en cinco minutos. Yo lo quería operar en cinco, pero no había patrón. En quince sí lo hubo. En cinco lo hubo mucho mejor. Cola de piso acá. ¿Listo? Nos habría dado un dos a uno. Rapidito. Pero, pues, bueno, lastimosamente cuando yo programé la orden, porque la programé, yo puse la orden por acá. A ver, algo así. ¿Listo? Empezó, pues, a dañarme el patrón. Y ya después tuve que salir de la casa. Entonces, no estaba muy pendiente. Y como estoy operando intradía, pues, no puedo entonces dejar una operación así. Sin embargo, creo que va a seguir subiendo. Me gusta, es un shakeout en el marco diario. Entonces, todavía tenemos espacio para que llegue a los máximos. ¿Qué quiero? Que desenrangue un poquito acá, ¿vale? Que haga una formación en P, una corrección en precio, en tiempo, perdón, y sigo. Del muro, además, otra parte que se me escava los rumores, ¿qué dicen más? Europa Press, France 24 y Reuters. Dicen que el partido Nueva Italia quiere que Mario Draghi sea nuevo primer ministro. Y, pues, los analistas dicen que sería una nueva ayuda para Legard. Ok, Juanda, muchas gracias. Esta noticia está muy interesante. Muchas gracias. Gracias por compartirla. Buenas noches, una consulta. Sí, Luis, lo que pasa es que ayer no lo pude dar, pero ahora serán los domingos. ¿Listo? Ahora serán los domingos. Y ya desde el próximo domingo los tendremos también en Zoom. ¿Listo? Si lo que es que ayer, por motivos personales, pues, no pude darlo. Pero sí, efectivamente serán los domingos. Standard Poor's y en general los índices americanos muy alcistas. Esperemos un patrón en una hora o en 15 minutos. Alcista, muy alcista. Vamos a ver el Dow Jones. ¿Listo? El Dow Jones. Dow Jones, Dow Jones, a ver. Dow Jones no subió casi. Sí. A ver. El Dow Jones está lejos aún. No sé si esto es bueno o malo. No sé si esto es bueno o malo. Bueno, sí subió, pero es que el estándar está mucho más cerca de sus máximos. Realmente, bueno, quiero ver el Nasdaq. A ver qué pasó. Por acá. Listo. Este sí le queda todavía buen espacio. Este es el patrón perfecto. Miren esa belleza. Martillo, en SMA y se va. Muy, muy bien este Nasdaq. Este creo que sí puede continuar hasta máximos. Pero, pues, viendo la situación, con la fluidez, el Dow Jones no me disgusta. Porque un patrón tiene mucha fluidez y podría dar mucha mejor relación riesgo-beneficio que lo que daría estándar. Un Nasdaq. Pero, pues, creo que está ahí muy bullish en índices. Totalmente. Muy, muy bullish. Cualquier patrón, bullish, bullish. Lo mismo para el DAX 30, que era el que antes negociábamos antes de que Tickmin introdujera los microlotes en los americanos. Entonces, este, pues, era nuestro favorito para operar. Ya no tenemos necesidad de hacerlo. O, bueno, a menos de que queramos. Pero, pues, a mí me gustan mucho más los otros. Este tiene muy buena posibilidad de continuar en alcista. De igual forma, me gusta mucho. Vamos a ver el K40, que nunca lo miramos. Porque, pues, realmente la liquidez acá no es tan buena. En Tickmin, mucho gap. Ah, pero bueno. Sí, realmente también tiene como una formación alcista. Miremos el Eurostox. Bueno, que el Eurostox. El problema es que hasta que no supere el 3548, podría ser bajista. Entonces, digamos que aquí hay una, hay una correlación inversa en lo que tenemos en DAX 30. El FTSE. Bueno, FTSE ya sabemos que hasta que no rompa esa línea de tendencia. En H4. No me llamaría la atención. Aunque sí, tiene pinta de subir. Es que el ShakeOut se dio en todo. En americanos y en europeos. Y podría, entonces, ser una señal de continuación interesante. ¿Listo? Vámonos para los pares menores. Señores, Katjen, que últimamente, pues, no sé, ha sido un activo muy aburrido. No hace mucho. En H4, pues, tiene una línea de tendencia. La única que ni siquiera la respeta. Es como que cada día la va reafinando o regenerando más bien. No me gusta. Porque no, pues, no, no le encuentro ninguna hipótesis. No me gusta. ¿Listo? Así es, Andy. Así es. Son muy, muy, muy correlativos. Muy correlativos. Libra Yen. Creo que, bueno, me gusta lo que está haciendo Libra Yen. Miren el marco diario. Tenemos vela de finalización. La famosa martillo invertida. O cola de techo. Movimiento extendido en velas. Sobre compra. Impresionante. Hombro, cabeza, hombro. Posible hombro, cabeza, hombro. En el marco de una hora. Si lo vemos en 15 minutos, creo que tenemos patrón. No estaba tan claro. Pero sí. Yo creo que podría ser algo así. Perfecto, Juan. Libra Yen. Falta corregir el de tomo en ventas. Sí, a mí me gusta. Realmente este sí me llama la atención para ventas. Libra Yen. Ya es a martillo ahí. Y hay que aprovechar que apenas acabe de hacer el cruce de la SMA 200. Entonces apenas estaría para el desarrollo bajista. En 15 minutos me parece que hay patrón. O en negociación ya 5 minutos. Cualquier patrón bajista también sirve. Realmente me gusta cómo se mueve este activo. Y es que el patrón del diario es lo que más me gusta. Y la fluidez con espacio de corrección está muy interesante. ¿Listo? Libra Kiwi. Este nada que puede superar esa zona de resistencia. ¿Vale? Está muy quieto en esa zona de resistencia. Pega y se devuelve. Pega y se devuelve. Pues no. No le veo nada interesante a este Libra Kiwi. Euro Australiano. Que me dijo Wanda que estaba en compra. Entonces, uy, este me gusta Wanda. Realmente sí me gusta mucho. Me gusta mucho porque es la segunda vez que visita el 1.57. Fuerte zona de posible despegue. Me gusta que perdió también sobre compra. Miren estas colas cómo actúan de bien, ¿no? Nos marcan el final de la subida. Pero si este me gusta. A ver. En el diario. ¿Qué haría yo? Pues yo creo que esperaría que esté por encima del 1.58.411 para negociarlo en compras. Aunque me parece que sí se puede ir ya. O sea, ya en H4 hay una señal muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Es que quiero ver esto. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo esa línea ahí? No, ni idea por qué. Ya está muy vieja como para dejarla ahí. Vamos a reacomodarla porque no. No sé, no veo nada de. Ya muy vieja. Entonces, si es del semanal hay que lo marque el semanal. Y vamos a guardar este template. Ah, claro. Claro, sí señor. Fata el fundamental. Así es, Juan. Eso podría generar. Vamos a ver porque esto está interesante. Sí, está muy interesante. Mira. Esta es la verdadera zona de soporte. En 15 minutos. Yo creo que en 15 minutos por encima del 1.58.300. Sí, más o menos. Por encima de esa zona creo que podría irse uno al cista. Y más con el apoyo tal vez del fundamental. Yo creo que esto hay que tenerlo bien presente. De pronto yo también 10 y media. Sí, tal vez me voy a negociarlo. Y el desprete está súper bajito. Entonces, no pasa nada. El contrapeso mexicano por fin rompió la zona que yo quería. El 2020. Ya por encima de esa zona muy al cista. Lastimosamente, pues los patrones en intradía están bien sucios, bien volátiles. Entonces, pues no es como tan recomendable. Pero bueno, hipótesis, digamos a mediano plazo, se ve muy al cista. ¿Vale? Habrá que ver qué termina de suceder esta semana. López Obrador exactamente va evolucionando muy bien. Eso vi exactamente. Va evolucionando bien con el tema del coronavirus. Euroyen también me encanta para compras. Me gusta bastante. Mucho, mucho, mucho esa corrección que hizo al 126.61. Me gusta mucho realmente. También me encanta para buscar compras. ¿Cómo lo haría yo? Yo creo que esperaría la ruptura de esta línea de tendencia en el marco de 15 minutos. Y me voy a negociar al alza. ¿Listo? Me voy. Hermoso order block en Euroyen en H4O. Yo me iría a buscar compras. Realmente sí. Euroyen ya me parece que está dando la señal para decir vamos largos hasta el 127. ¿Listo? Hay que estar muy atentos a Euroyen. Incluso, es que bueno, esta sesión ustedes ya saben que a mí no me interesa en lo más mínimo porque esta sesión es muy tramposa. Pero desde europea sí que me podría interesar. Euro canadiense. Fíjense, habíamos trazado entonces esta línea. La rompió muy bien. Subió. Se ve alcista. Pero es que la suciedad de H1, pues no sé. Me gusta mucho. Aunque lo veo alcista, pero me quedo mucho más con Euroyen. Por acá nos dice Juan de en Europa. Espera, tomo. Australiano contra dólar canadiense. Teníamos entonces el posible rebote con línea de tendencia en el marco diario. Fíjense, esto es importantísimo. Rompe la línea de tendencia secundaria. Llega a la primaria. Listo. Finaliza la corrección bajista y empieza a subir. Es que es claro. Esto está muy alcista. Australiano contra el canadiense. Está muy bien. Y fíjense, tenemos entonces todas las señales, todos los indicios de que va a llegar nuevamente. Incluso, no, es que realmente la resistencia son los 0.98. Está muy bien. Muy, muy bien. Vamos a ver. No tiene sobrecompra ni siquiera en 15 minutos. Este parece que está para compras. Realmente sí. Me gusta australiano canadiense. Mucho, mucho. Me parece que está muy bien para buscar compras. Pendientes de este. Eurolibra. Bueno, nada. Sigue cayendo. Nada interesante por acá con nuestro amigo Eurolibra. Sigue, sigue, sigue. No le veo como ganas, ¿no? Listo. Ya miramos de XJ. Claro que sí, Juanda. No me gusta Eurolibra. Para nada. Australiano contra Kiwi. Pues que este rompió. Y es que se rompió y no dio patrón y se fue más bello. Miren esa belleza como rompió. Todavía tiene fluidez bajista. Sin embargo. Sin embargo, la corrección de H1 no me gusta. No me gusta la forma en la que corrige. Patrones de 5 minutos. No más. Si no es en 5 minutos, ni siquiera buscaría nada. Australiano ya era aburridísimo. Miren esto. Rompe la línea de tendencia, pero no puede con el soporte. Entonces, por más de que la rompe, se enranga y se lateraliza. Y pues eso lo vuelve aburridor. Y ahora, Franco, dijimos que es muy alcista. Ojalá de la corrección al 1.21 me encantaría. Ojalá que sí. Realmente sería muy interesante. Oscar, claro que sí. Ya te explico. Mira, entonces vámonos a este activo que este ya ni siquiera me gusta. Entonces, simplemente en MT4, a ver, observación de mercado, que es control M. Buscas el activo que quieras. Este es, por ejemplo, estábamos viendo acá en New Zealandes canadiense. Y entonces, nada, simplemente lo buscas. Este no se lo andes contando, era el canadiense. Si era ese, ya no me acuerdo cuál teníamos. Bueno, no se pongamos entonces, sí, no se lo andes canadiense. Lo arrastras a cualquier espacio gris. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Te recomiendo seis veces. Entonces, simplemente le das aquí donde dice estas cuatro ventanitas. ¿Listo? Te lo ajusta, ¿vale? Y ahí ya empiezas a modificarlo. ¿Listo? Entonces, yo le voy a poner mi plantilla. Y ya la tengo arreglada con velas japonesas, con mis indicadores. ¿Listo? Y ya tengo, pues, una visión. Entonces, aquí le pones el marco de tiempo. Mensual, semanal, diario. Este sería, entonces, le pones claramente la plantilla. Y sería H4. Este ya queda H1. Y este le puedes poner, no sé, 15 minutos o 5 minutos. Es el que quieras. Cantilla, Sebastián, 15 minutos. Y de una vez miramos esto. Bien, esta cosilla. Ajá, ajá. A ver, principal. Línea de tendencia principal. Línea de tendencia principal. Línea de tendencia secundaria. La verticalidad fuerte. Y falló el hombro, la formación del hombro cabeza a hombro. Tracémosle de una vez también soportes. Acá y acá. ¿Listo? H4. H1. No, me gusta. Tendría que romper la línea de tendencia secundaria. ¿Listo? Julio. A lo de guardar plantilla. Ah, ok. Mira, entonces, nada. Ejemplo. Estás en el activo, ¿no? Haces lo que quieras. Le pones velas japonesas. Le pones el indicador. Le das clic derecho. Plantilla. Guardar plantilla. Y la puedes guardar con el nombre que tú quieras. ¿Listo? Yo la tengo plantilla, Sebastián. Y simplemente, cuando la guardas, te vas a cualquier otra gráfica, plantilla, y la cargas. Aquí te aparece. ¿Listo? Y ya se te carga la plantilla, tal cual como la dejaste. Y simplemente te fijas que sea el mismo activo y le cambias la temporalidad. Con mucho gusto, Oscar. Vale, claro que sí. Eurofranco, pues que nunca, ya sabemos que no me gusta mucho, pero pues vamos a verlo. A ver si de pronto hay algo. Es que no, está horrible. Realmente se ve como alcista, pero no. No, 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 no lo toco ahí. Hay muchos otros activos mucho más interesantes. Libra australiana sí está muy bullish. Pero bueno, lo que acaba de hacer en el marco diario parece como finalización. La libra, pues en general está muy fuerte, pero yo creo que se viene la corrección. Con mucho gusto, Julio. Y eurokiwi, nada. Absolutamente enrangado en ese marco. Entonces, no me gusta para nada eurokiwi. Vámonos a ver a nuestro amigo el de XGen TradingView. Listo, TradingView. Y también miramos al Bitcoin y al peso dólar contra el peso colombiano. Listo. Entonces, un segundito ya les pongo por acá. Vamos entonces con el índice del dólar. Dólar index. A ver qué tenemos. Qué es lo que nos dice Juanda. Juanda nos dice, mira el panorama. El dólar no tiene el patrón descontrolado y debe corregir. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos en el marco diario y miramos a ver qué hay para el dólar. Ya le teníamos unas niñecillas trazadas, ¿no? Bueno, rompió esta. Es la que rompió. La secundaria. Está acercándose a la primaria. Sí, tiene que corregir Juanda, efectivamente. O sea, si toca la primaria y se está acercando mucho, tendría que corregir. Podría ser entonces la finalización. Creo que concuerdo mucho contigo. Además, no tiene fortaleza. Realmente la rompe con mucha debilidad y eso preocupa. La debilidad con la que la rompe es muy... O sea, si fuera con fuerza, a ver, es de rango amplio. Pues bueno, muy bien. Listo. Hiram, claro que sí. Entonces, esta es la SM200. Si se aleja mucho hacia abajo, lo llamamos sobrecompra. Si se aleja mucho hacia arriba, lo llamamos sobre... Perdón, sobreventa hacia abajo y sobrecompra hacia arriba. Listo. También lo puedes medir con respecto a una línea de tendencia. Si se aleja mucho de la misma, es sobrecompra. Listo. También las verticalidades, movimientos extendidos en velas. Es decir, que haya más de 5 o 6 velas de un solo color, verdes o rojos. Nuestro amigo el BTC. Vamos a ver que por ahí vi que Elon Musk habló. Y apenas habló, pues el BTC se fue al alza. Efectivamente ya rompió. Sí, señores. Miren cómo rompió la línea de tendencia en H4. Ojo, porque ya está dando un segundo patrón. Se fue. Corrigió muy bien. No tiene sobrecompra. Esto está bello el BTC. Uy, claro que ya un brocabezado en H4. Pero yo por encima del 3.000, del 34.885. Uf, pucha, cuando le aprueben eso. Dios mío. Eso sería interesantísimo donde aprueben ese, esa doblada del salario mínimo. Por encima del 34.855, yo creo que el BTC fácilmente vuelve a los 38.870. Entonces, está muy interesante nuestro amigo el BTC. ¿Listo? Vale, me gusta. Me gusta lo que está haciendo. Parece que está interesantísimo para compras. Vamos a ver el DXY, que ya estamos acostumbrados también al DXY, sino al ETH, perdón. Ethereum. 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 ETH USD. Bitstamp. Uy, la cola de techo que me presenta. Vamos a ver el diario. Bueno, llegó a la resistencia. Listo. A la zona de enrangamiento. En H4. Sí, le está costando. Le está costando y podríamos tener corrección con esa cola de techo. Vela martillo invertida con movimiento extendido en velas. Ojo, porque podría ser entonces una posible corrección. ¿Listo? Creo que el Bitcoin está mucho más interesante en cuanto a patrones técnicos. Y por último, nuestro amigo, el dólar contra el peso colombiano. Y claramente una moneda con tan poca liquidez que tendremos que verla en el marco diario. Uy, qué belleza. Bueno, muy lindo lo que está haciendo. Es un primer mínimo mayor. Y el desarrollo. El desarrollo podría ir hasta los 3.655. Solamente necesitamos que ya se dieron las dos velas de finalización. Se mantuvo. Es que empiece ahora sí a subir. Y podríamos tenerlo incluso casi rozando los 3.700, que sería el nivel de la SMA 200. ¿Listo? Muy interesante el dólar. Solamente quiero que desarrolle ese mínimo mayor. Lo que pasa es que, claro, si uno lo mira en cuatro horas, no se puede porque es una porquería. Pero muy lindo. O sea, me gusta. Me gusta. Y aquí yo creo que al jueves podría ser que subo. Y habrá que esperar que pase con las nóminas no agrícolas, ¿no? Porque probablemente sí, con este tema que me dice Juanda, pues entonces empiece a caer este activo refugio. Y nos deje, pues, bien con las manos cruzadas. Señores, pues nada, yo me guiaría. Bueno, me voy con euro largo. Creo que va a ser como mi, o sea, mi activo central. ¿Listo? Euro, euro australiano, también me gusta muchísimo. Realmente sí. Parece que está muy, muy, muy para compras. Y el dólar canadiense, creo que son los tres más importantes. Yo lo negociaría, entraría en americana. ¿Listo? En plena apertura de Nueva York. Después de las 9 de la mañana, ahora Colombia. Obviamente, pues, tendría cuidado. Hay que ver qué pasa en Londres. ¿Listo? No sabemos porque, pues, estamos en la asiática. Dependiendo de lo que pase en Londres. Pero, pues, los tres me parecen largos. Claramente la correlación es inversa. ¿Listo? Es inversa, inversa. Entonces, tienen que tener cuidado. Ah, bueno. Y los índices me gustan también. Por acá Carlos nos dice NASDAQ. NASDAQ también me gusta mucho. Si hace una pequeña corrección en H4. Pequeña. No tiene que ser una cosa grande. También creo que me parece muy largo. Pero también hay que seguirle mucho el paso a lo que pase de aquí a la americana. ¿Listo? Si corrige en tiempo. O sea, si empieza de manera lateral. Sería impresionantemente alcista. Y me gustaría mucho porque me daría el patrón tal cual a mí me gusta. El patrón de lateralidad. ¿Listo? Entonces, está muy interesante esto, señores. Esperemos que mañana tengamos un excelente día. ¿Listo? Ya empezamos febrero. Vamos a ver cómo nos va este mes. Recordemos que mañana tenemos 7.30pm el webinar de ya el... Yo creo que ya mañana acabamos realmente sin la lectura de trading de criptomonedas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven y por qué van a cambiar el mundo? De José Manuel Torres. Y mañana, pues decidimos con ustedes qué libro quieren empezar a leer ahora. Me pueden mañana dejar los comentarios. ¿Listo? Puede ser el análisis fundamental. Bueno, lo que ustedes quieran. Creo que psicología ya leímos dos. Entonces, deberíamos cambiar un poquito la ramita. Pero bueno, ustedes me dirán cuál les interesa. Y yo lo compro y lo leemos acá. ¿Vale? Señores, un placer haber estado con ustedes. Espero les haya gustado el premercado. Un abrazo, Camilo. Necesitamos monedas. Y será, Juanda. Muchas gracias a ti por participar. Dios te bendiga. Abrazo grande. Recuerden, ahora de domingo a jueves. Desde ayer no se pudo, pero desde ahora en adelante los domingos. ¿Listo? Carlos, claro que sí. David, con mucho gusto. Nos vemos entonces mañana a 7.30 p.m. Les deseo una excelente operativa. Una feliz noche. Muchos pips para los que operen en europea, americana, donde operen. ¿Listo? Abrazos para todos. Cuídense mucho. Monía la lata. Un abrazo, Meli. Que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo.